En tres patadas. Durante muchos meses, en el año pasado, se habló de la nueva normalidad. Un eufemismo para nombrar a esa normalidad que nunca volvería. El mundo es otro desde que la pandemia traspasó fronteras, rompió ideologías y se colocó casa por casa, habitación por habitación, sin distingo alguno. Nos cuesta el trabajo aceptarlo, pero nada hay de normal. Si entendemos por ello regresar a aquellos lejanos años de antes del bicho. En marzo, gracias al inicio del proceso de vacunación en todo el mundo, pensamos que hemos vencido la pandemia y nos preparamos psicológica y físicamente para regresar a la normalidad, no a la nueva, sino a la vieja, la normalidad normal. Bajamos la guardia, pensamos que la pandemia de COVID era cosa del pasado y comenzamos a hablar en pasado. La realidad, como siempre, nos azotó y valga la metáfora, la ola nos revolcó. La llamada tercera ola, que no es sino la evolución esperada por los expertos de la epidemia, nos encuentra más descolocados y con la guardia baja. Entre los negacionistas, la debilidad de los gobiernos y la imposibilidad de la mayoría de las familias mexicanas de regresar al confinamiento, hoy enfrentamos una nueva etapa de la epidemia con menos capacidad de reacción que hace un año. Tenemos más, mucho más información sobre el virus y tenemos vacunas logradas en tiempo récord gracias a la ciencia. Sin embargo, hay dos elementos que hacen que la pandemia sea hoy más compleja. La falta de credibilidad de las autoridades y una economía que no termina por arrancar. Ante la nueva etapa de contagios, el nuevo confinamiento es una necesidad imperiosa, pero al mismo tiempo imposible. Los costos, no solo económicos, sino políticos y sociales, de un nuevo encierro y cierre de algunas actividades parece imposible, particularmente en el sector educativo. Ningún gobierno en el federal ni en los estatales tiene la credibilidad y la fuerza para convencernos de que hay que quedarse en casa, pero sobre todo ya no es opción. Si antes el confinamiento era un lujo de unos cuantos, hoy es simplemente imposible. Hace meses que los gobiernos dejaron de gestionar la pandemia para dedicarse solo a acompañar la tragedia. Hoy, más que nunca, las decisiones de cómo enfrentar el problema están en cada familia, en cada empresa, en cada persona. El regreso a clases, la forma de trabajar y socializar, el nuevo confinamiento, no vendrá de políticas públicas, sino de decisiones personales. Así las cosas, Jalisco.